Aguas del Norte Antioqueño Valentina Mazo Arboleda Además nos acompaña nuestro gerente Julián Herrera Y también contamos con la inspectora Diana Buitrago Así que bienvenidos a Aguas con Voz Muy buenos días para toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy En nuestro programa Aguas con Voz Un programa de Aguas del Norte para todos ustedes, para nuestra comunidad Y de verdad Andrea que es muy importante el tema que traemos el día de hoy Tenemos unos invitados muy especiales A todas las personas que están pendientes de nuestro programa el día de hoy Les invitamos realmente a que pongan la mayor atención en nuestro programa Debido a que traemos información de interés general para todos ustedes Un saludo muy especial para toda la comunidad yerumaleña Quienes nos acompañan hoy en el programa Especialmente a la inspectora Diana Buitrago Que ha asumido la invitación de venir al programa A hablar de un tema de interés público y de interés general Como son los comparendos ambientales En donde queremos hacer mucho énfasis Y ya la inspectora nos contará el procedimiento y las medidas a tomar en ese área Y saludar a la comunidad del municipio de Yarumal Y todos los que nos escuchan y se conectan con este programa institucional Estrenando nombre ya, Aguas con Voz Que es el nombre pues que hemos definido Y desde hace ocho días estuvimos exponiendo Pues que ya será el nombre del programa institucional Y empezamos pues con esas introducciones el día de hoy Entonces saludar especialmente a Diana Buitrago, nuestra inspectora Preguntarle por todo el manejo de los comparendos ambientales Lo que vamos a hacer a futuro Cuál es el marco general del procedimiento legal Sobre este manejo de los comparendos ambientales Y pues inspectora, bienvenida a nuestro programa Muy buenos días para toda la comunidad que nos escucha Mis compañeros que me acompañan en el día de hoy Agradecerles mucho por la invitación a este programa Aguas con Voz Porque de todas maneras vamos a tratar un tema que se nos está volviendo Pues ya como un problema aquí en el municipio de Yarumal Y es con lo relacionado con las basuras Y con lo que se saca, no solo las basuras También con las heces de los perritos que los vamos sacando a las calles Y no hacemos nada, sino que solamente sáquelo Y ya hay muchas quejas Porque la gente se está quejando que hay calles que ni siquiera pueden pasar Porque de una se están ensuciando Y para nadie es un secreto que pronto va uno caminando por ahí Y hasta uno mismo se ensucia todo Entonces eso es muy incómodo Es como pedirle la responsabilidad Con las basuras Tratar de sacarlas a tiempo En los horarios Porque es que van sacando las basuras a una hora Las dejan ahí tiradas Enseguida llegan los perros Llegan los gallinazos Y las riegan Entonces nosotros no podemos O sea, a mí me llegan cantidades de quejas por esto Pero no nos llega como ver la foto de la persona Que está infringiendo la norma que sacó las basuras Ni nada Y no quizá nos mandan ese reguero de basuras Sin saberse de dónde son Entonces nosotros no tenemos a quién llegar a aplicarle el comparendo Porque yo no puedo aplicar una medida en base a un supuesto Es que a mí me dicen Eso es Julanito Pero yo como le compro de que fue Julanito El que dejó la basura ahí Más que todo pedirle A los establecimientos comerciales Que funcionen en horas nocturnas Que Pues yo me he dado cuenta Que tienen el vicio De que a la hora de cerrar el negocio Van sacando la basura Y la dejan ahí Al otro día Ya está Eso es vuelto un reguero Y eso se está viendo Supremamente feo Más que todo lo digo aquí En la calle del pecado En la esquina de Frutidelicias Arriba por la carrera 19 En el sector de la casona Entonces allí en la avenida Al frente de Mundipollo O sea hay muchos puntos estratégicos Pero en esas estamos tratando de De mirar Identificar esas personas Que están haciendo eso Para poder Aplicarles una medida Estamos mirando La posibilidad De De mirar A ver Cómo Cómo organizamos Los de las cámaras En los postes Y ya con eso Ahí sí podríamos Identificar A las personas Que son En este momento Se está tratando De hacer eso La administración municipal En conjunto con Aguas del Norte Estamos mirando A ver si le damos Una solución de fondo A esto Porque definitivamente Hasta que no apliquemos Unos comparendos Que a uno Le duele Cuando le tocan Verdaderamente El bolsillo Ahí sí tomaremos Conciencia De lo que estamos Haciendo Con las heces De los animalitos Ocurre lo mismo Van sacando El perrito Lo ponen En la calle Hágalas De las suyas Y listo No Entonces sería Como Como hay un dicho Por ahí Que dice Si su Mascota Lo hace Por necesidad Hágalo Por educación Ahí es importante Diana Exponer Y manifestar También Que no es un tema Tanto de castigo Sino de conciencia Que realmente Es invitar A la comunidad A que pedagógica Y educativamente Tengamos esa intención Generalmente Pues de Recoger Las basuras Las heces De los perros Por ejemplo Y sacar las basuras A unas horas Reales Cercanas A la hora En que pasa El carro compactador Y quisiera Diana Que de pronto Nos ilustraras En alguna medida En cuál es el valor De esos comparendos Ambientales Si llegase A finalizar Esos comparendos Ambientales En una sanción Para la persona Que encontremos Que probatoriamente Pues fue responsable Pues En este momento El valor exacto Porque como este año Ya subieron Los comparendos No lo tengo Pero si Casi siempre Se les Se les han aplicado Pues lo que se ha hecho Hasta el momento Yo les he hecho El llamado De atención A los poquitos Que hemos podido Identificar Se les hace Una amonestación Y se les dice Que la próxima Después que vuelvan A incurrir En lo mismo Ya si Llegamos a aplicarle El comparendo El comparendo Yo creo que Para esas medidas Aplican Los tipos unidos Pero nos vamos A tener que poner Más drásticos Ya En los otros Que si Valen Como 900 Quedaron Quedaron casi Al millón De pesos Y el otro Como en Como en 600 Y puntica Pero pues no sé Cuánta es la puntica Porque como te digo Que en este año Ya subieron Los valores De los comparendos Pero si Vamos a tener Que entrar A tomar medidas Pero lo que yo Le pido mucho A la comunidad Es que me colaboren Que breguen A tomar la foto De la persona Que está haciendo Las cosas Ahí Los por ejemplo Los de los negocios En la noche Les queda muy fácil Listo Ahí vi a Julanito Poniendo la bolsita Porque se sabe Que es que en la noche No hay recolección De basuras Entonces Estamos dando pie A que esos animales Amanezcan a regar Y ya cuando vamos nosotros Y cuando me mandan la foto Ya está todo el reguero Pero los poquitos Que yo puedo identificar Si Pues Me han hecho Como atención Pero es que es muy difícil Inclusive Con esta niña Habíamos iniciado Una campaña Negocio Por negocio Les estábamos dando Unos volanticos Donde decíamos Cuánto era el valor La gente nos firmaba Y bueno Y se comprometían Y bueno Eso fue como Pañitos de agua tibia Porque En esas inició La pandemia Y tuvimos que suspender Pero Si estaban como Tomando conciencia De eso Pero otra vez Vuelven a lo mismo Es el momento También de Informarle a la comunidad Que con la policía Nacional Hemos adelantado Unas campañas También de capacitación Internas Que la policía Está muy comprometida También con acompañarnos En este aspecto De iniciar Los comparendos ambientales Y de iniciar La revisión De esas medidas Preventivas Muchas veces Y pedagógicas También En lo ambiental Que realmente Es un tema Que nos preocupa A todos Que tenemos Un trabajo conjunto Que hemos decidido Darle una prioridad Mucho más alta A este tema De las basuras Y de las heces De los caninos Que nos preocupa Mucho en el municipio Y que tanto La inspección De Yarumá La policía También nos lo ha informado Como nosotros mismos Hemos recibido Una cantidad De quejas Que hay que darle Un tratamiento Pues especial Y que vamos A tomar las medidas Con ello Y pues por eso Hoy la inspectora Está aquí Claro que sí Y es que Desde el comienzo Diana y nuestro gerente Han estado interviniendo Un tema muy importante Como decía Diana Hemos venido trabajando De pronto Con pañitos De agua tibia Pero yo creo Que así hemos venido Durante mucho tiempo Al principio Cuando empezó Todo el tema Del plan de gestión Integral de residuos sólidos Se hacía un tipo De comparendo Que era Si una persona Incumplía de pronto O tenía alguna falencia En cuanto a la ley Se le hacía cumplir Unas horas sociales En la ruta selectiva En campañas Como estas Pero yo creo Realmente que ya Hemos llegado a un punto Donde ni nosotros Como Aguas del Norte Ni la inspección De policía Ni la estación De policía Con su policía ambiental Damos paso De pronto a más Porque hemos visto Realmente Que la comunidad No ha respondido De una manera Óptima A esto Ni de una manera Buena A esto Y yo creo Que es el momento Entonces De que Nosotros Como entidades Si bien Aguas No puede realizar Sanciones ambientales Aguas no puede Realizar este Procedimiento legal Somos la entidad A las que más Quejas llegan Y somos la entidad De la que todos los días De pronto las personas De nuestro municipio Manifiestan Que de pronto No estamos realizando Un trabajo óptimo Pero yo le quiero Contar a todas Las personas Y quiero que tengan Conocimiento Que nosotros Todo Yarumal Hacemos rutas De recolección Dos días Por cada sector Aparte de esto En los sectores O puntos críticos Donde Diana Nos mencionaba Como son La carrera 19 Por la parte Donde están Los sectores Comerciales La avenida Los Libertadores El parque principal Estos lugares De Yarumal Cuenta con Ruta de recolección Diaria Es más Hasta los domingos También se pasa Por esos sectores De lunes a lunes Todos estos puntos Se recogen Pero hemos visto También que Pronto es un tema De que Los estamos mal Acostumbrando Porque como Todos los días Les recogemos Ellos todos los días Ni siquiera nos dejan Los residuos A la hora que pasa El carro recolector Sino desde el día antes También hemos venido Haciendo inversiones Nos dimos cuenta Que en el sector De Mundipollo No solamente eran Los locales Comerciales Sino también La parte residencial El día de ayer Se instaló un contenedor Este contenedor Tiene una capacidad Para digamos Recoger prácticamente Hay dos, tres días De esta comunidad Pero tampoco Queremos convertirlo En un punto crítico Lo que hicimos Realmente Fue primero Contar con el apoyo De la comunidad Del sector Es decir A todos ellos Se les pregunto Si estaban de acuerdo Con la instalación Del contenedor Vamos a mirar Qué respuesta tenemos Vamos a mirar Es un plan piloto Vamos a mirar La comunidad Cómo se va a adaptar A él O si se va a convertir En un punto crítico Entonces para pasarlo A otro lugar Pero créanme Realmente Que a nosotros Todos los días Digamos que Es raro el día De que Aguas del Norte No nos llegue Una queja De un punto crítico O de unos residuos Regados O de unos escombros Dejados en tal lugar O de una persona Indispuesta Porque le están dejando Los residuos En el poste Que hay en la esquina O en su casa Porque su casa Es la que queda En la esquina De la cuadra Vamos a empezar Entonces como ya Diana lo manifestó Como lo manifestó Nuestro gerente Con un plan Que si bien Aguas no podemos Realizar el tema legal En apoyo De la inspección De policía Vamos a empezar A realizar este tema De comparendos ambientales Y yo creo Que lo último Es decirles Que queremos contar Con el apoyo De la comunidad Nosotros Aguas del Norte Inspección de policía Y la estación de policía Con la policía ambiental Queremos realizar Un buen trabajo En esto Y yo sé Que con dos Tres comparendos ambientales Que hagamos en Yarumal Y que se vea Que una persona Tuvo que sacar De su bolsillo Para pagar una sanción Por el tema De ser irresponsable Con sus residuos O con el tema De las heces De los animalitos Todos vamos a adquirir Un poquito de conciencia Pero necesitamos Apoyo de la comunidad Necesitamos que la comunidad Informe Nadie va a saber Quien fue La persona que dio De pronto la fotografía Porque yo sé Que a muchos Nos da temor Y es eso Diana Andrea Y gerente De que muchas De las personas Dicen Yo no llevo Una foto Porque es que Me meto en problemas Y para nadie Es un secreto Pero también Queremos que sepan Que cuentan Con el apoyo De la inspección De policía Y de la policía Para que nadie De pronto Tenga conocimiento De que fue Pepito Pérez O cualquier persona Los vamos a utilizar Que quizá Que quizá Hay cosas Por mejorar En este sector Obviamente Pero pues que también Tienen una inversión Aproximada Cada uno De 900 mil pesos Entonces estamos Hablando De unas decisiones De contenedores Que tampoco podemos Tomar Muy a la ligera Que plantear Ponerlos allí Pues se debió Acompañar De una sensibilización De esas comunidades Para que nos cuiden Esos contenedores Y a la comunidad En general Invitarla también Al cuidado puntual De esos contenedores Porque de tenerlos malos Pues volveríamos A los mismos Puntos críticos Que realmente Estamos tratando De solucionar Es importante También Pues que la La inspectora Que está acá presente Preguntarle a Diana Cómo es el proceder Si yo tengo un vecino Que me está sacando Basuras a destiempo Dónde puedo llevar La fotografía Dónde me puedo acercar O cómo es este Procedimiento Diana A ver Lo primero sería Pues si yo ya tengo El vecino identificado Tomarle Una foto En el momento Que está sacando La basura Hacérnosla llegar Allí A la inspección De policía Inmediatamente Yo mando Citar a la persona Y ya Depende pues De cómo sea La Cómo sea El asunto Le aplico El comparendo O le hago Una amonestación Como se la dice A una persona Que tenía La calle Pues ya invadida Con las heces Del perro Entonces Yo lo mandé A llamar Y él me dice Ah sí Pero Es que así Entonces le pongo pañal Y yo no Le pone pañal No recojo Entonces Sería como eso Tener la evidencia Clara De cuál fue De cuál fue la persona Que Que es por ejemplo El dueño De la mascotica O el que Puso La La basura De sobras Pero Yo sí estoy viendo Que es que Se está dando Mucho Y más que todo El punto crítico Es Los establecimientos Comerciales Que trabajan Hasta altas horas De la noche De una vez Por no madrugar Dejan la basura Ahí tirada Y de las casas Que porque también Las tiran Hasta por Por los balcones Y es que tiran La basura Bueno entonces Para avanzar En este tema Tan importante De comparendos ambientales Los invitamos También a escuchar La siguiente información Aguas del Norte Antioqueño Te informamos Nuestro horario De atención De lunes a viernes De 8 a 11 de la mañana Y de 2 a 4 de la tarde Planta de tratamiento Las 24 horas Aguas del Norte Antioqueño Comprometidos Con el medio ambiente Bueno Diana Buitrago Inspectora De policía Del municipio De Yarumal Darles las gracias Hoy a ella A la Secretaría De Gobierno A la Policía Nacional Y a todos Quienes se han vinculado Pues con Estas plataformas Que estamos construyendo Aunando esfuerzos Pues para Intervenir Estos puntos críticos Que sabemos Que nos van a tener Hablando mucho más En otros espacios Pero darles las gracias Diana Por habernos acompañado Hoy en este programa Entonces tenemos Otras noticias Que tienen también que ver Con el aspecto De la coordinación ambiental Valentina hoy Que nos acompaña Y que tiene Una información importante Que darle a la comunidad Vamos entonces A avanzar Con esa otra información Claro que sí Y es que le queremos Contar a toda nuestra Comunidad Que Al tema Que realizamos El día de hoy De comparendos ambientales Si usted deja Un colchón En la esquina De su casa O si bailó Y lo bota Por el sector Del río Pero alguien Lo vio También pueden Ponerle un comparendo Ambiental Entonces El día de hoy Aguas del Norte Está haciendo Recolección De colchones Pero yo sí Quiero que tengan En cuenta Una información Y es que Nosotros hoy Vamos a ir Por todo el municipio Recogiendo Todos los colchones No Nosotros Como ya sonó El promo Tenemos una línea De atención 853-6868 Extensión 13 Allí usted llama Y dice Tengo un colchón Para que me lo recojan Entonces Para anotarme En el listado Nosotros Nos demoramos De 10 a 15 días Más o menos Para recoger Los colchones Este servicio No tiene ningún costo Hoy vamos a estar Haciendo la recolección De colchones De las personas Que se anotaron En el listado Que tenemos Nosotros Como empresa Si usted No estaba En el listado Ni saque Su colchón Hoy Porque si un vecino Lo ve Y escuchó Esta información Le va a tomar Una foto Y lo van a llevar A inspección De policía Para un comparendo Ambiental Solamente Vamos a recoger Los colchones Que nosotros Como Aguas del Norte Teníamos en el listado Y el día de ayer Nos comunicamos Con las personas Para hacérselo saber Y que el día de hoy Lo sacaran También queremos Contarles Algo muy importante Hasta el día de ayer Recibimos pagos De nuestra factura Del mes de febrero Es decir Que en estos momentos Usted ya no puede Pagar su factura Tampoco puede Hacer reclamos Con ella Porque ya Esa facturación Cerró Pero Quiero contarles Que si a usted Le suspendieron El servicio Que si usted Llegó a su casa De pronto En días anteriores Y no tenía servicio El proceso Que usted Debe hacer Para solicitar La recolección La reconexión Perdón Es ir Cancelar su factura Y luego dirigirse Al quinto piso Del palacio municipal A las oficinas De aguas del norte Antioqueño Para solicitar Su reconexión Es decir Que la reconexión No es automática Usted debe Primero Ir a pagar Y luego Como ya les conté Dirigirse A aguas del norte Para solicitar Para solicitar La debida La debida Reconexión La empresa Cuenta con 48 horas Por norma Para realizar La reconexión Del servicio Pero créanme Que siempre Tratamos De que el mismo día Que usted solicite La reconexión La reconexión Perdón Se realice En horas de la tarde O el siguiente día En las primeras horas De la mañana Esta información Es muy importante Para todos ustedes Si Valentina Y es bien importante También decirle A la comunidad Que hemos tomado La decisión Y la política interna De en los papelitos azules Que se le notifica A la persona Cuando se le hace el corte Poner también Esa información Que realmente La persona Debe acercarse A las oficinas De agua del norte Bien sea telefónicamente También se le atiende La petición Y vamos a hacerlo Automático La reconexión De todas las personas Que pagan su factura Porque generalmente Hay personas Que realmente No quieren Que se genere Otra factura Entonces Es importante Manifestarle a la comunidad Que el único medio Que tenemos Para saber Que fueron cortados Y que necesitan La reconexión Es después De haber pagado La factura Pues que se acerquen A donde nosotros Con esa información Que nos indiquen El código Y que ya pues Nuestro personal De atención Al usuario Va a estar muy atento A tomarle su petición Que puede ser Personalmente En las instalaciones De agua del norte Como también Por los medios digitales O especialmente Por teléfono Por este medio Que atendemos También las peticiones Bueno Y es importante También contarle A todos nuestros usuarios Que el primero De marzo Fue el día Del recuperador ambiental Y nosotros Como Aguas del norte Antioqueño Pues conmemoramos Este día Y le damos Mucha importancia A estas personas De nuestro municipio Que contribuyen Realmente Al cuidado Del medio ambiente Entonces gerente Yo quiero que le cuentes Un poco A nuestros usuarios Que significa Para Aguas del norte Antioqueño Los recuperadores Ambientales De nuestro municipio Tuvimos un encuentro Muy especial Con los recuperadores Ambientales Conversábamos con ellos Escuchábamos de primera Mano sus necesidades Y sabemos Que es una población Frágil y vulnerable Por eso decidimos También invitar A la Secretaría De salud Quien se vinculó Con un programa Interesantísimo En donde por fortuna Hicieron las pruebas De VIH Sífilis Hepatitis A y B Y esas pruebas Arrojaron resultados Negativos para todos Digamos Negativos en cuanto Al resultado Positivos para nosotros Obviamente porque Sabemos que los recuperadores Ambientales Se están cuidando Son Un grupo de personas Que son bien importantes Para nuestro quehacer En la empresa Para nuestro servicio De aseo Para la vida útil Del relleno sanitario Les exponíamos La preocupación Que tenemos Con la vida útil Del relleno sanitario Porque en el tonelaje Que se está produciendo De basuras Pues es posible Que nos la copemos Que agotemos Esa vida útil Del relleno sanitario Mucho antes Entonces Es bien importante Que estas personas Que hacen El trabajo Más grande En la separación En la fuente De esos residuos Aprovechables Y que además Tienen un sustento Por ello Que dedican su vida Y que se entregan Desde muy temprano Hasta altas horas Hay veces hasta de la noche En recuperar Esos residuos Especiales Pues tengan Un espacio Importante Para nosotros Como empresa Que ayer Que conmemorábamos Su día Que celebrábamos Especialmente Pues esas Atenciones Que quisimos Tener con ellos Y ese espacio Lúdico Y recreativo También que les dimos Pero que escuchamos De primera mano Sus necesidades Que sabemos Que muchas veces Su sentir es Que la comunidad Los maltrata De que no les dan Un trato digno De que no tienen Pues esas condiciones En la calle De respeto mínimo Y que creemos Pues invitamos A la comunidad A que interactuemos Con nuestros recicladores Muchas veces Los recicladores Pasan todos los días Por el frente De nuestras casas Pero no sabemos Ni siquiera Cómo se llaman Cierto Entonces que son Personas que dedican Su vida a esto Que para la empresa Aguas del Norte Son demasiado importantes Porque además Le prestan Una salvación Al relleno sanitario En alguna medida Largan esa vida útil Del relleno sanitario Y pues que están haciendo También su economía Entonces por fortuna Que todos están sanos Aparentemente pues Con los resultados De las pruebas Que nos entregaba La Secretaría de Salud Y agradecerle también A las entidades Que se vincularon Secretaría de Salud Indergeal La Casa de la Cultura Y en general Al municipio de Yarumal Que también nos acompañó En esta actividad Y es importante Y creo que la conclusión De hoy Del tema de comparendos ambientales Y la campaña Que estamos realizando Desde Aguas del Norte Antioqueño Y es Embellecer a Yarumal Es un compromiso De todos Entonces la invitación Que extendemos A todos nuestros usuarios Y a toda la comunidad Yarumaleña Es a que no generemos Estos puntos críticos A que cuidemos El municipio Y a que generemos Como ese granito Ese aporte Si usted puede sacar La basura A tiempo Por favor lo haga Si usted tiene Un vecino Que está sacando Las basuras A 10 horas Pues por favor Lo denuncie Porque esta es La única forma En la que vamos A generar cultura Y pues como bien Lo hemos reiterado En este programa Y desde las redes sociales Desde Aguas del Norte Antioqueño En vez de ser A Yarumal Es un compromiso De todos Y ha llegado El momento De despedirnos De este programa Aguas con Voz Un programa De Aguas del Norte Antioqueño Y le agradecemos A nuestro gerente Y a la inspectora Diana Buitrago Por acompañarnos Y los invito A que se despidan De todos nuestros usuarios Un saludo muy especial A nuestros usuarios La invitación A que sigamos conectados Cada ocho días Con nuestro programa Aguas con Voz La invitación A que nos busquen En todos nuestros medios Diversos De comunicación Y de información Y a nuestros televidentes También que este programa Lo pasamos Por las redes sociales De Tampaisa TV Y nuestras redes sociales Internas Tipo 6 de la tarde Y agradecerle nuevamente A Diana Buitrago Andrea Comunicadora Y a Valentina Nuestra coordinadora ambiental Muchas gracias A toda la comunidad Que nos escuchó Y ya saben Que la invitación Es a que todos Aportemos Nuestro granito de arena Desde la inspección De policía Vamos a estar Muy prestos A escuchar Sus sugerencias A recibirles Las quejas Y a resolver Sus inquietudes En la medida Que nos sea Posible Un saludo Muy especial Entonces Y un agradecimiento A toda nuestra comunidad A nuestros Radio Escucha También a nuestros Televidentes Por medio De Tampaisa Y como siempre Un saludo Muy especial A todos Nuestros compañeros De Aguas del Norte Antioqueño Muchas gracias Por escucharnos Por estar pendientes De nuestro programa Aguas con Voz Que tengan Un excelente día Aguas del Norte Antioqueño Antioqueño Tampaiso